yo soy alain 888 tomas aquí en un nuevo vídeo bueno aunque me regalaron cosas de navidad y les deseo feliz navidad a todos bueno cosas de navidad fue esto que me dieron para celular y para hacer ejercicio y te lo figura sin script el conor vaya tengo pues varias cosas tengo tengo los cuadernos retrato tengo alta y relaja y además y no tengo aquí vieron el juego a sus inscritos número bueno ahí se ve los que dieron de la la selección chilena navidad aquí la camiseta de la unión la unión española aquí dice pinares aló si esto si no es para mí vale y no se continuamos entonces como sea en la camiseta de la unión no porque las cosas si son tan y son tan suaves bueno espero que les haya gustado el vídeo no ponga like y suscríbase nos vemos adiós